Estamos en el mayor momento de autogobierno de la historia de España. Nunca Cataluña ha tenido un nivel de autogobierno, nunca, como el que tiene hoy. Y por eso nuestra posición es la de la mayoría de los catalanes. Quieren ser catalanes y españoles, igual que yo quiero ser y soy gallego y español. Yo apuesto por una Cataluña catalana, española y europea. Ahora, yo quiero deciros que esas cosas que afirman algunos de que hay desafección de los catalanes al resto de los españoles y el resto de los españoles a los catalanes, es falso. Eso no es cierto. Eso es lo que quieren decir algunos para satisfacer sus propios intereses partidistas. Y la única verdad de lo que aquí ha pasado, que no es ideología, porque se puede ser de una ideología de otra defender una posición, la única verdad es que hay alguien que no ha sabido plantar cara a la crisis, que no ha tenido el coraje suficiente para hacerlo, que se ha asustado, que ahora no sabe lo que hacer, que ha organizado un problema. Y la otra verdad es que nosotros estamos aquí dispuestos a ayudar a resolver ese problema. Gracias. Gracias. Gracias.